Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo conectar tu smartphone al PC, ¿vale? Y todo gracias a un cable USB, ¿vale? Para ello vamos a descargar una aplicación en nuestro PC que se llama Visor, la cual está disponible para Windows, para Mac y para Linux. Pesa 88 MB. Para descargarla lo único que tenemos que hacer es darle aquí a Windows y se nos descargará en nuestro PC. La tendremos que instalar y demás. Y también tendremos que instalar lo que sería la aplicación para móviles, ¿vale? Visor Android Control on PC. Bueno, también lo que tenemos que hacer, muy importante, si no, no nos va a funcionar, es irnos a ajustes a las opciones de desarrollador y habilitar la depuración USB, ¿vale? Una vez que esté andando, lo que sería entrar en la aplicación, ¿vale? Y le damos a siguiente y dice conectar tu Android, ¿vale? Pues nada, lo conectamos. Vale, ya está conectado y automáticamente, como estáis viendo, se ha abierto. Y nada, le damos, aceptamos las condiciones y como podéis ver, pues puedo ir navegando, ¿vale? Por lo que serían, pues, los distintos menús, etcétera. Y nada, lo que sí tengo que decir, que a lo mejor en el vídeo no se aprecia, pero la pantalla, o sea, lo que sea la pantalla, tiene algo de baja resolución. No se ve bien. Pero bueno, lo que tiene es usar esta aplicación gratuita. Así que nada, espero que os haya gustado este sencillo vídeo, porque es que es más sencillo. No puede ser, ¿vale? Que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowindie y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!